Need more dirt, necesito más tierra No has limpiado tu habitación en semanas Y finalmente te das cuenta que tan sucia está Y decides decirle a tu padre para que la limpie Pero él piensa que no está tan sucia Entonces tienes que encontrar una forma de limpiar tu habitación Buen día Oh dios, mi habitación está sucia Mi cabeza atravesa la almohada No tengo ganas de limpiar Supongo que le voy a pedir a papá que limpie Sería tan fácil levantar estas bloxicolas y listo Pero bueno, vamos por la opción más fácil A ver, veamos un poquito la casa ¿Qué tenemos? Un martillo en la pieza de papá, supongo que es un juez ¡Ey, aquí está papá! Está viendo un comercial de Saul Kaufman Ey papá, mi habitación está sucia ¿Puedes por favor limpiarla? ¿Por qué hijo? Tu habitación está limpia No, no lo está Pero tengo una idea Esto es muy simple, si él lo quiere limpiar porque dice que está limpia ¡Guau, la mesa! ¿Cuánta gente viene aquí? ¡12 personas! Tenemos autos, genial ¿Saben qué? Vamos a tomar este vaso de agua Y se lo vamos a partir en la cabeza No, mentira, mentira, mentira Vamos a ensuciar todas las piezas y tiene que limpiar Claro, como pueden ver esto es un chiquero ahora Ok papá, estoy seguro de que mi habitación está sucia ¿Podrías por favor limpiarla? Todavía está limpia hijo Por favor deja de molestarme Ok, ok Ajá, ajá, ajá ¿No quieres limpiar? ¿No quieres limpiar? No vas a tener que lavar la ropa también Aquí al suelo Al suelo mojado Yeah Total, yo no uso ropa Mírenme, soy un ente sin ropa Aquí, perfecto Bloxicola, agua y remeras sucias Padre Te juro que mi habitación está sucia padre ¿Ve a limpiarla? No Ok Buena charla padre, buena charla La verdad que la mejor charla que hemos tenido hasta ahora Tenemos la basura Aquí Eso, ahora sí que se ve sucio Tiene que ser suficiente Y por si las dudas Podemos romper las ventanas también Porque sí Oh wow ¿Qué son estas flechas? Padre te juro vino una piedra voladora Y dejó basura por toda la pieza limpia Por favor No dijo Ok Vamos a ver si encontramos alguna respuesta en la PC ¿Qué teníamos en la computadora? O salíamos de la PC O comprábamos cucarachas A ver Perfecto Compramos todas las cucarachas Salgamos Vamos a ver si ya llegaron El paquete está afuera ¿Afuera? Ah, aquí abajo del árbol No voy a hacer que les dé el sol Vamos a poner una cucarachita aquí What? ¿Cucarachita? Eso es un perro, bro Gigante Una arriba a la mesa Para que vean los invitados Permiso padre Voy a dejar esto aquí Una en el pasillo Una en su pieza Para que no niegue Que está sucio No sé por qué pondría una en mi cama Pero bueno Aquí está Esta puede ser nuestra mascota ¿No? Eh papá Por favor Mira mi habitación padre Ya dije que no hijo Golpea la pared y hay huecos O soy muy fuerte O la casa está hecha de cartón Esto es todo un plan Es todo un plan Estoy haciendo huecos En las paredes Para que el olor pase por toda la casa Ya van a ver Tenemos dos tachos de basura Queremos uno afuera y uno aquí Vamos a poner una bolsita Aquí Perfecto Hace rato que no pasa el camión de basura Está lleno de bolsas Una en su pieza por supuesto Cerca de la bucaracha Aquí en el comedor Y cerca de la mesa Para que se sirvan los invitados Vamos papá No puedes solo mirar La casa está limpia Tiene que haber algo más que pueda hacer Vamos a tomar nuestra billetera Y síganme Tengo un plan Señor Govers ¿Me puede dar una mochila? Ok Van a ser 20 dólares Aquí los tiene ¿Eso será todo? Sí Eso es todo Gracias Bien Tenemos nuestra mochila Ahora lo que tenemos que hacer es manejar hasta la fábrica ¿Qué fábrica? Ahora lo verán Qué bueno que sepa manejar Lo que me hace dudar ¿Soy un niño o soy un adulto pequeño? Qué bueno que los chicos de la fábrica dejen la escalera aquí Luego se preguntan por qué hay robos Bien Tenemos una crowbar para romper aquí Ya van a ver Ya van a ver Estamos en la fábrica Aquí adentro Tenemos que buscar una cosa muy sucia Pero no tengo la llave Hay que encontrar una llave aquí Ahí Genial Bien Ya más o menos ven por dónde van las cosas ¿No? Ven todo este desecho tóxico Uy No quiero morir Bien Necesito 4 barriles Con este son 2 3 Todo en mi mochila interdimensional Todos ganan La fábrica se deshace de su desecho Y yo ensucio la casa Vamos a la casa Un poquito de ácido aquí Un poquito de ácido por allá Es imposible que no lo veas padre Mira brilla Un poquito en su pieza Un poquito en la mía para arruinarla Y que ya no se pueda limpiar Por suerte nuestra mascota está bien Y ahora para asegurarnos Tomamos Su martillo Y rompemos la TV Basta papá Listo Como paso final Vamos a ir a la escuela Y vamos a sacar Toda la basura de los lockers Perfecto Limpiamos absolutamente todos los lockers Ven que están vacíos 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 Tenemos soquetes sucios Comida podrida De todo Porquería por aquí Por aquí Y obviamente nuestra pieza Para que no parezca Que es todo mentira Papá Por favor Ok Está bien Voy a limpiar la casa Buen final Limpió la casa Papá Lo que queda de casa ¿Dónde está la cucarachita sin nombre? Nuestra mascota Ok Ahora lo que vamos a hacer Es sacar el final malo Los veo en un segundito Muy bien Para sacar el siguiente final Hay que ir al auto de nuevo Primero hay que llegar hasta esta parte En la que tiramos ácido Volver al auto E ir aquí A este basurero extraño Ven que llueve ¿No? Vamos a sacar un poco de basura De aquí Esta no es basura normal Está especialmente sucia Oh wow Pero nos vamos a llevar Toda la basura De este lugar Qué locura Creo que eso es todo A ver Ah no Quedó uno aquí Ah no es relajante El sonido de la lluvia Golpeando Las toneladas de basura Que tenemos en la mochila Vamos a sacar ¿Algo te ha seguido a casa? ¿Qué? Sí El olor a basura ¿No? Bah No me voy a preocupar Necesito que papá limpie Así que vamos a seguir ensuciando todo esto Eso sí La casa tiene un colorcito extraño Perfecto Padre Por favor Ok Voy a limpiar Gracias papá Ah Esto nos siguió a casa Final malo Le robamos la basura Al monstruo del basurero Muy bien Gente Llegó la hora del minijuego El día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y esa respuesta puede aparecer En el siguiente video Como están apareciendo todas estas La pregunta del día de hoy Es ¿Qué nombre le ponemos a la cucarachita? La mascota de este video Háganmelo saber en la caja de comentarios Activen la campanita Por favor Muy importante Así están atentos a todos los videos Que estoy subiendo Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós